En tanto, el candidato alcalde por la provincia de Pedernales, Francisco Medrano, atribuyó el sometimiento en su contra ante el Tribunal Superior Electoral al temor que le tienen sus contrincantes, ya que da favorito en las encuestas para ganar en esa demarcación. Explicó que están objetando su dirección y domicilio. Pero nunca he estado de espalda a mi comunidad. Siempre he mantenido un vínculo permanente con mi comunidad, con mi gente, y ahora le he presentado una oferta electoral que va precisamente con el propósito de atender ese tipo de necesidades por las que atraviesa mi municipio. Por lo que yo entiendo que a partir de ahora esta candidatura va a tomar un nuevo rumbo, un nuevo giro, además de que estamos en la preferencia del electorado, pero ciertamente este recurso que han interpuesto, el cual tiene un mal de fondo, tiene una intención tras fondo que es inhabilitarme, pues inmediatamente se conozca la decisión de los jueces. Muchas personas que están a la espera de que haya una decisión, pues estarán contentas y se estarán integrando de una vez por todas al trabajo que nos falta realizar desde ahora. El Tribunal Superior Electoral conoció unos 10 expedientes que están a la espera de fallo.